¡Gracias! 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 me parece bien lo que se le ha añadido, me parece más completo y bueno, perfecto todo lo que sea colaborar y sobre todo por este tema, esto es lo que me refería antes, a tener propuestas políticas para estos problemas pero claro, como dice en el punto número 2, nosotros hablamos de la reamunicipación del agua y lo ponen por un estudio, la verdad es que llevamos, los que llevamos en el reámbulo, en el tema de la reamunicipación escuchando el tema del estudio, pues desde el principio un estudio, un estudio, un estudio, sabemos que es complicado y que ese estudio es por todo, entonces lo que por lo menos o se le ponga fecha al estudio o se ponga el estudio inminente, pero bueno, también deciros que lo que nos preocupa hoy día, aquí hoy día es que este invierno las familias de Sarluca no pasen frío ni se vean con sus suministros cortados entonces ahora mismo vamos a aceptar la enmienda, pero dejar claro que el tema de la pobreza energética y el tema de la emergencia habitacional son temas clave, lo que vamos a dar la pelea todo el tiempo que estamos aquí y además porque esta propuesta habla del gacho y de los cortes de los suministros pero también haremos propuestas y también daremos la batalla porque el tema de pobreza energética también engloba y coge temas como el buen uso de nuestros recursos y entonces habría que trabajarlo también en ese tema, que sepamos usar y utilizar bien nuestras energías para así cuidar también nuestro planeta, o sea que aquí estamos la... ¿Y ahora tienes la palabra para el fin? Bueno, tampoco me quiero extender mucho en la propuesta La energía es un bien de primera necesidad, imprescindible para disfrutar de una vida digna las consecuencias de la crisis económica, el desempleo, la precariedad laboral y justo la sustancial subida de precios de la electricidad, que de cara y el agua cada vez hace a más familias incapaces de afrontar los costes de estos servicios energéticos básicos exponiéndose a cortes de estos suministros En el caso de España, el precio de la electricidad ha sufrido un incremento de más del 80% en 5 años y en 2013 el gobierno duplicó el coste de la potencia contratada Esto destroza la economía de cada casa y de cada pequeño comercio Entendemos que una familia se encuentra en situación de pobreza energética bien porque no puede costear los suministros energéticos básicos para satisfacer sus necesidades domésticas bien porque dedica más del 10% de sus ingresos al pago de los suministros Son muchos los estudios y los ponemos aquí en los motivos son muchos estudios que se han hecho y que demuestran que es verdad lo que planteamos La pobreza energética tiene graves consecuencias sobre la salud de las personas Según la Organización Mundial de la Salud, el 30% de las muertes sobrevenidas en los meses de invierno derivan de vivir de manera continuada en un hogar con las temperaturas inadecuadas pues afecta a su alimentación, al aseo, a la comunicación y a la habitabilidad de sus viviendas Las causas de la pobreza energética son especialmente cuatro Primero, el precio de los suministros energéticos alto en relación con la renta las familias en situación de vulnerabilidad económica la mala calidad de la edificación y de los de los domésticos la falta de información adecuada y de la cultura energética lo que hablaba antes Este grupo municipal entiende que ante la emergencia social que estamos viviendo no podemos dejar la ciudadanía de sorquedita y debemos adoptar las medidas necesarias para que todas las familias, independientemente de su nivel de ingresos tengan acceso a suministros básicos de energía que incluye energía para cocinar conservación de alimentos, acondicionamiento climático, alumbrado e higiene Actualmente, el Ayuntamiento decide una partida presupuestaria que para necesidad de nuestro municipio es mínima Pero lo más grave es que no se gasta aun cuando el Servicio Social recibe prescripciones de ayudas diarias por corte de suministros Incluso cuando estas actuaciones permiten evitar el corte de suministros que lo olvidan en muchas ocasiones y doy fe de ello tienen un carácter temporal y son insuficientes para resolver el problema de la pobreza energética Entendemos que es necesario que actuemos sobre todas las causas mencionadas y que sintemos en nuestros objetivos que todas las familias puedan afrontar de manera autónoma el coste de su consumo energético a través de una de las tarifas accesibles para lo cual es imperativo la creación de un bono social especial al que tengan acceso a las familias de Sanlucas Por todo ello, este grupo municipal propone en pleno los siguientes acuerdos La creación urgente de una mesa contra la pobreza energética en Sanlucas en la que estén representados todos los grupos políticos asociaciones de consumidores representantes de las compañías eléctricas que trabajan en nuestro municipio y asuntos sociales Creación de un bono social especial para la pobreza energética concentrado por la mesa ya mencionada en el punto anterior Puesta en marcha un proceso de remunicipalización de los servicios como recuperar y hacer que el agua sea un bien público para así hacer una mejor gestión y que dicha mesa sea un ente de presión y fiscalización de las empresas eléctricas Entre servicios sociales y la mesa contra la pobreza energética para hacer este en la información y acompañamiento a familias vulnerables en materia de ahorro Eficiencia energética para reducir el coste de las facturas y suministro y adecuar sus contratos y sus necesidades Muchas gracias Gracias ¿Alguna interacción en este punto? Nosotros íbamos a votar a favor de la propuesta pero de la propuesta a eliminar entonces en la medida en que se mantenga una enmienda que entendemos que desvirtúa la noción completamente pues no votaríamos a favor de esa noción y entendemos que la desvirtúa porque además dice algunas cosas que no son ciertas los ayuntamientos no tienen competencias sobre los suministros de energía tienen competencias sobre los suministros de agua dicen también que como saben en los últimos años las cuantías de China para el pago de los suministros cada vez son más ampliosas mentira en el año, en el presupuesto de 2014 había una partida denominada suministros básicos energéticos y agua en el ayuntamiento de San Lucas con una cuantía de 350.000 euros y el gobierno local de China 97.000 euros por lo tanto, ayudas municipales no se quedan cortas sino que simplemente no se agotan lo último también se habla de sustituir la puesta en marcha de la remunicipalización del servicio por un estudio en referencia a la remunicipalización del servicio sabemos ya todos los que somos veteranos en este pleno que esto significa que en cuanto tenga la oportunidad el equipo de gobierno de remunicipalizar el servicio no lo va a hacer bien, continúo por lo tanto, entendemos que en una ciudad con más de 12.000 inscritos en la pista del paro con más de 16.000 desempleados según la EPA y en una ciudad en la que interesa de los parados ya no recibe, de larga votación ya no recibe prestación alguna el ayuntamiento tiene que hacer mucho más por quienes peor lo están pasando que lo que lo hace el ayuntamiento de San Lucas en el anterior mandato el partido andalucista además ya hay una moción parecida a la de si se puede en la medida en que se pedía que editar que se cortara el agua quienes acreditaran que no podían pagar los recibos pero como ya he dicho en varias ocasiones en ese pleno las mociones que se aprueban aquí son papel mojado y son papel mojado porque a las familias que no pueden pagar los recibos se les sigue cortando el agua por muchas mociones que digan lo contrario y además porque la tramitación de estos suministros básicos pues llega tarde en muchos casos y esto ocurre también por una razón muy evidente porque el ciclo integral del agua es aprivatizado y el ayuntamiento no tiene ninguna potencia para decirle a Acuaria que permita con moratorias en el pago de los recibos y que no coste el agua de quienes no pueden pagar estos recibos quienes lo permiten fehacientemente a los caraduras que no tienen que no se pueden que no quieren pagar pues que desde hay un municipio en Cádiz Medina Sidonia cuyo tipo de gobierno es de Izquierda Unida en el anterior mandato recató el ciclo integral del agua y esto además permitió la puesta en marcha de planes de pago personalizado de pago de los recibos personalizados y adaptados a las circunstancias económicas de cada familia permitió además garantizar el suministro vital de agua por personas en aquellas familias que no pudieran acreditarse fehacientemente que no podían hacer frente a los recibos estableciendo moratorias y permitió también que los beneficios de la gestión del agua le percutieran y le percutan en el municipio y no vayan a parar a una empresa privada suya finalidad es el aumento permanente de los beneficios a una cosa incluso de alterar los recibos de los usuarios como hemos demostrado aquí en San Lucas este ayuntamiento tiene la oportunidad por tanto repito de remunicipalizar sin coche alguno el servicio del ciclo integral del agua y hablo de sin coche alguno porque se puede recibir el contrato por incumplimiento grave de la concesionaria mediante los expedientes sancionadores abiertos recientemente mientras tanto el contenido de este tipo de mociones no se ejecutará lamento deciros a los compañeros que si se puede no se ejecutará porque el ayuntamiento no tiene los mecanismos necesarios para hacer frente para hacer que se ejecute o no lo tiene porque permitió que una empresa privada pues hiciera toda la gestión del agua por tanto votaríamos a favor y participaríamos en esta mesa municipal contra la pobreza energética aportando propuestas pero sabiendo de antemano que con un gobierno de la nación superitaba los intereses de las naciones eléctricas a lo de la puerta giratoria y un gobierno local que malvendió el ciclo integral del agua poco se puede hacer más allá de agotar las partidas destinadas al suministro de esta energía algo que tampoco ha hecho este gobierno local como le dije anteriormente por lo tanto votaríamos a favor si se mantiene la propuesta original si se enmienda votaríamos a favor gracias muchas gracias alguna intervención bueno en primer lugar con respecto a la enmienda pues desde el partido popular queremos hacernos que no entendemos por qué mirar al gobierno cuando ya desde muchos ayuntamientos se garantiza que no se corten los suministros mínimos y precisamente desde el gobierno esto ya es una cosa que está garantizada y además existen subvenciones de la Junta de Andalucía para garantizar estos suministros básicos luego por otra parte la problemática que plantean con respecto a las eléctricas no es causa de una situación actual es causa de la mala gestión que hizo el gobierno de Zapatero con las eléctricas también observamos como esta moción que trata un tema que para nada es competencia municipal pues puede ser otra más de las mociones que le vienen de la factoría de mociones genéricas desde su partido y que proponen pues sin tener en cuenta este tipo de detalles es evidente que tiene una gran carga demagoga y populista que se acuerda una vez más con las expectativas de las familias más vulnerables de nuestra ciudad y todos conocemos familias que están en este estado de vulnerabilidad y todos sabemos cómo están en las islas de espera están haciendo cola y desde servicios sociales pues no tienen digamos la operatividad para poder atender la demanda que hay en salud que hay todos los conocemos y todos los sufrimos y todos nos sentimos identificados plantean también que se puede asumir desde la administración unos suministros mínimos para cocinar para conservar alimentos para llenar eso lo dice su moción independientemente del nivel de ingreso que poseen las familias vamos a ver desde las administraciones lo que hay que hacer es garantizar el apoyo a las familias que verdaderamente no pueden asumir estos mínimos en lugar de generalizarlo a todo el mundo nos lo llevamos a dar cuenta que hacen propuestas para llegar supuestamente a un estado ideal en el que todos vamos a contar con los mejores servicios públicos pero no tienen en cuenta cómo mantenerlos cómo pagarlos y están jugando con estas expectativas que ya hemos mencionado de las familias más no en el avión de nuestra ciudad gracias para añadir también que me gustaría que en la ocasión se pueda la hora de la vida de los adolescentes médicas que van a estar en los partidos políticos y también van a estar en los comunitarios en esta mesa pues nos gustaría que no aprendemos el deber de confidencialidad todo eso es muy diferente de los datos de las personas que igualmente queremos que eso se traje con la confidencialidad y que la confidencialidad se nos salga al alumno y decirle también a la que se rica con la educación si se puede que se ha presentado de estudio yo sé que hay un buen camino muy cercano para decir que me puede incluir la campaña electoral que le hicieron a los ciudadanos que iban a municipalizar el servicio de agua que había finalizado en el grupo de gobierno que se refiere completamente al grupo de Santa María en el grupo de Santa María hay un acuerdo de gobierno partido y me parece que dice la unidad de otros y evidentemente pues ellos sí que le dijeron a los ciudadanos que se presentaban por la municipalización cuando lleva el gobierno han visto que eso no era un montón y entonces han dicho ahora que van a estudiar entonces este gobierno igualmente le dice a los grupos municipales que van a estudiar la propuesta eso no significa que vayamos a decir que sí que no no es de nada de los ciudadanos lo que cuesta si le va a costar los ciudadanos la municipalización porque evidentemente me parece a mí que eso va a ser un conflicto respecto de decirme al señor Sánchez pues que usted está mintiendo o porque no está falsando la verdad puesto que este gobierno bueno no es de nada confundido en la segunda y si lo tenemos competencia o que no porque yo le dije que tenemos competencia en el agua y yo le dije que no tenemos competencia va a ir a la polia que no lo he presentado exactamente no lo he entendido bien pero evidentemente la orden que tiene esta suministadora de nada mismo de agua de la ciudad es que no se reporte absolutamente a nadie el agua sin consultar como la denuncia eso es lo que entendemos o sea que los que ustedes entienden esta falsa no va a ver y también nos prometimos en esta legislatura que vamos a mejorar la gestión de los servicios sociales que lo que los estaban cumpliendo en años anteriores pues se iba a mejorar porque al final es monocracia y al final pues hemos hecho posible y les voy a adelantar que vamos a agarrarnos todas las partidas de servicios sociales de hecho nos quedan en la actualidad 53.000 euros tenemos aprobamos en el presupuesto de 2015 690.000 euros para la guisa política de los suministros de energía de todo y pecheque de asilés y 180.000 euros para son tratos para mayor de 45 años que hacen un total de 800.000 euros y hemos destinado al chance de empleo finalmente 435.000 euros hemos dado empleo a más de 300 personas en esta ciudad y y esto yo creo que me duele la cocina yo creo que eso tiene que cuidar a la familiar y no tiene que estar esperando a que no tende comer que las señores trabajen y que puedan más sacar a las personas y también yo hemos destinado ya más de 300 o 11.000 euros para pagar luz para pagar agua y para pagar todos los tipos de servicios que solicitan a los inclusive incluido actividades sociales Nos quedan de 52.000 euros, 53.000 euros que le va a dar una cuenta a la señora delegada en estas Navidades para participar y colaborar con todas las entidades sociales a la hora de realizar la fecha de Navidad que se daba a nosotros también en este caso. Por lo tanto, nos vamos a lanzar a los próximos décimos este año en servicios sociales. Y yo creo que es una parte más importante, porque aquí tengo la puerta de prensa, tengo el ayuntamiento, la sospechosa, porque ni siquiera tiene parte de un año de parte social, esta es el PNU, Bilbao, una de las ciudades más importantes de España, con más de 400.000 habitantes. ¿Y sabéis qué es la esquina para la familia? La esquina es 320.000 euros. 260.000 euros para su nicho de energía de la esquina para la gente. Nos hemos atañado ya, como he dicho, 300, porque el que encuentro tenemos. Más de 300, porque el que tenemos en la región. Por lo tanto, el ayuntamiento de San Lucas, se arregla a tener que comprar el monstruo de un riesgo tan grande que está haciendo su ciudadano. Muchas gracias a la señora delegada. La propuesta que traíamos aquí es una propuesta porque, como bien sabe la delegada de Asuntos Sociales, nos interesamos por los temas de Asuntos Sociales, por los temas de esta ciudad. Somos muy críticos, como bien sabe el gobierno, pero también estamos muy dispuestos a trabajar y a traer propuestas para que ellos así se mejoren. Y esto es lo que hemos hecho. ¿Cómo lo explico? Nos dolería, incluso no lo entiendo, no lo entiendo, pero sí lo respeto, ¿eh? Lo respeto totalmente. La posición de los compañeros de Izquierda Unida, ya que es una añadidura y se basa, compañero Cristian, estoy totalmente contigo, del tema de la reunión y civilización, que es una guerra, de la que llevamos ya tiempo batiendo los pobres, y que nuestro máximo rival se está sentando aquí, ahora mismo, presidiendo este pleno. Pero lo importante es... Sí, bueno, ¿y qué te lo explico? Bueno, digamos, al partido que se confrontamos nosotros, y le querimos la remuneración del agua, y que el agua sea público, es vuestro partido. Simplemente que el señor Víctor Mora sea rival a nosotros personal. Simplemente la remuneración se la pedimos y se la exigimos al equipo de gobierno que está gobernando este pueblo. Simple. Simple. Entonces, lo importante de esta propuesta son los dos primeros puntos, son dos puntos para que a un corto plazo la familia de Sanlúcar no pase en frío, ni se le corte su suministro, y no pase en un mal invierno. Eso es lo que traemos nosotros en un corto plazo tratando aquí. Porque si hablamos, si voy a votar en contra, o voy a votar a favor, de la mierda que me hace un equipo de gobierno, u otro, según el partido, o las siglas que tenga, nos parece mal. Y esto creo que... Esta explicación vale incluso para todos. Incluso para los señores que nos llaman de... Y señores que nos llaman de Magópolos del Partido Popular. El frío yo me lo llamo de Magópolis. Vamos a ver. Y me explico y se corto. Este grupo municipal nace de la ciudadanía. Este grupo municipal nace, porque son muchos años los que llevamos viendo que en pleno se debaten y se discuten cosas que a lo mejor por matices son cosas que son favorables para la ciudadanía, pero por simples matices no se votan y no salen adelante. Nosotros venimos aquí a trabajar. Nosotros no venimos aquí a confrontar ni a pelearnos con nadie. No con nadie. Traemos nuestras ideas, nuestras propuestas y estamos dispuestos. A escuchar a todos. Tengamos la rivalidad política que tengamos con todos. Con todos. Pero traemos esto sobre la mesa. Porque nos parece importante. Y si esto lo votamos en contra, simplemente, por siglas, o miramos partidos, o miramos otra cosa, estamos como venimos estando hace 30 años. Que aquí se pelean, se debaten las cosas y se vuelcan en pleno. Y los ciudadanos la seguimos pasándola, y perdónenme por la palabra, pasándola puta. Entonces, vamos a sentarnos, vamos a escuchar, vamos a propuestas. Si se puede votar por el punto, se vota por el punto. Si no gusta la reconciliación, pues se vota por el punto. Pero por lo menos intentemos, entre todos los que estamos aquí, que somos los políticos que representamos a nuestro pueblo, lleguemos a un acuerdo por lo menos para que el invierno a estas familias que están pasando tan mal en Sanlúcar, se los podemos solucionar los más mínimos. Por lo menos los más mínimos. Y en un adelante, sigamos con el proyecto de la reconciliación. Sigamos con la pelea de que el agua sea pública. Sigamos metiéndonos en si podemos es demagogo o si podemos no es demagogo. Sigamos con eso. Pero por lo menos estamos hablando del frío que están pasando muchísimos niños en Sanlúcar. Y en Sanlúcar hay muchísimas viviendas y muchísimas familias que tienen la luz y el agua aportar. Y esto a nosotros se nos tiene que caer la cara de vergüenza. Mucho gracias. ¿Votos en la propuesta? ¿Con la tienda? ¿Con la tienda, claro? ¿Votos en contra? ¿Y abstención de...? ¿Viste un voto? ¿Viste un voto? Sí, rápidamente. No tengo ni idea de qué es lo que presentaron los activos políticos que gobiernan hoy en el puerto en la campaña electoral. Yo creo que prometer en el puerto la desmunicipalización un par de años después de haber privatizado el agua pues sería engañado a los puentes, ¿no? Que no lo sé, pero todos míos también y todos los suyos que tú también estás los suyo gobernando. La cara del puerto en el partido socialista no es real, ¿no? Pero aquí sí hay motivos que dan lugar a la desmunicipalización sin coche, a diferencia que en el puerto a día de hoy. Y los motivos son los que se han dicho en los expedientes de sanción que se presentaron al reno del otro día. Ahí inició la aprobación de inicio, ¿no? Muchas gracias. ¿Mastamos al siguiente punto de la reunión del día? Siguiente y último punto de la reunión del día. Décimo, sexto, propuesto a los votos, por el lugar, si se puede, sobre el cambio de juventud. Tiene la palabra, David. Antes de empezar a leer la moción, decir que esta moción ha sido elaborada por ecologistas de nación y elaboradas colectivos sociales que forman parte del ecologismo social y la agroecología en San Lucas, que vinculan los problemas medioambientales con el actual modelo de producción y consumo. El grupo municipal, si se puede, comparte esta idea y desea ponerlo a los movimientos sociales en este ayuntamiento. Es por ello que presentamos la siguiente moción. El grupo municipal, si se puede, colecta en acción y borraja, están profundamente preocupados por el cambio climático, cuyas consecuencias afectarán directamente a muchas comunidades en los próximos decenios con graves y irreversibles consecuencias, tanto para el medioambiente en general como para las personas en particular. España, y en particular San Lucas de Banameda, se verá afectada por el incremento de las olas de calor, inundaciones, sequías extremas, pérdida de cosecha y subidas de nivel del mar, entre otros impactos. Para frenar esta situación es necesario organizar un cambio de modelo de producción y consumo, con límites en el planeta. Por ello, instamos al Ayuntamiento de San Lucas de Banameda a la toma de medidas inmediatas y urgentes, que logren reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en estos municipios, ya que es uno de los núcleos humanos donde se producen un 70% de las emisiones de dióxido de carbón. Los municipios pueden actuar desde lo local, convirtiéndose en un pilar básico sobre el que se sustenten las medidas de freno contra el calentamiento global necesario. Una actuación conjunta de las entidades locales puede originar un gran descenso de las emisiones causantes del cambio climático. El tiempo de actuación para prevenir las peores consecuencias se agota, por lo que es imprescindible la toma de medidas urgentes, que no solo conseguirán evitar el colapso ambiental al que nos enfrentamos, sino que se redundará en un incremento de calidad de vida de la ciudadanía. Paso a ver los acuerdos. El día 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre, París acogerá la próxima cumbre del PIMA. Este marco, el día 4 de diciembre, en París, los ayuntamientos realizarán un encuentro para comprometerse con la lucha contra el cambio climático. Considerando que este ayuntamiento debe de estar a la altura del resto, el Pleno Municipal asume los siguientes compromisos. A la mayor medida posible, se convierten en un municipio sostenible, estableciendo, entre otros objetivos, que todos los servicios energéticos municipales estén basados únicamente en energía renovable. Elaboren un plan de choque para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, identificando los focos más importantes y realizando planes de actuación para reducir sus emisiones y poniendo en marcha medidas de impulso a la movilidad a pie, en bicicleta, en transporte público, reduciendo drásticamente el uso del automóvil. Introduzca en las ordenanzas municipales criterios de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, no solo en la actuación municipal, sino también en la abudicación de servicios, de forma que se prioricen estos criterios frente a los economistas. Se aumenta progresivamente la capacidad del ayuntamiento para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, que ya se está produciendo. Adaptación del planeamiento urbanístico y ordenanzas municipales a esta nueva situación. Adaptación a fenómenos climáticos extremos con las horas de calor e inundaciones, a la progresividad subida a nivel del mar y a la escasez del agua potable. Formen parte de una red de ciudades contra el cambio climático, ya que este esfuerzo debe ser compartido por la mayor parte de municipios para que quiera efectivamente relevancia. Incluir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de la planificación municipal para el desarrollo de la estrategia de lucha contra el cambio climático y como mecanismo de control para la correcta puesta en marcha de las medidas. Segundo, considera que la aprobación de estos compromisos situarán al municipio en la buena agenda para la transformación del modelo que nos ha traído a la situación actual, generando con ello una ciudad más ecológica, sostenible y amable y habitable, que esté a la vanguardia social. Es el momento de actuar para frenar el cambio climático y los pequeños pasos como este tienen una mayor incidencia que los grandes acuerdos internacionales. Tercero, trasladar el acuerdo de pleno tanto al encuentro internacional del ayuntamiento del 4 de diciembre como al gobierno de la comunidad autónoma. Muchas gracias. ¿Una intervención? Bueno. Sí, buenas tardes. Ciudadanos, he estado de acuerdo con esta iniciativa y la promoverá. Amado a insistir en que la Comisión Europea supervise y haga cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea sobre la energía y el clima para el 2030, siendo coherente también con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP21, a celebrarse en París a finales del 2015. Gracias. Gracias. Por supuesto que vamos a votar que sí por el máximo cuando Izquierda Unida está llevando esta misma moción en distintos ayuntamientos de toda España. Sabemos que las consecuencias del calentamiento global afectarán directamente a muchas comunidades en los próximos decenios, con graves e irreversibles consecuencias. Por ejemplo, la provincia de Cádiz, dos de nuestras joyas naturales, como se pisa el bar de Gajalema y los excesos a portugales del sur de la provincia, están gravemente amenazados de desaparición. Y en Sanlúcar, como no, y en toda la costa, como ha dicho David, el ascenso del nivel del mar amenazado de ordenar playas y sanizar suelos y cultivos. Todas estas conferencias que se van a llevar paralelamente, tanto la del lunes que empieza la cumbre en París, como paralelamente va a ser la cumbre sobre el clima para los líderes locales, es muy importante porque este objetivo que se pretende desde estas convenciones es oír las voces de los municipios, que se reconozcan los esfuerzos locales durante el proceso de negociaciones internacionales. El cambio climático es un hecho que nadie discute, llevará en los próximos años a un aumento de desigualdad global y al surgimiento de nuevos conflictos sociales ligados al uso de los recursos, así como a la protección contra las obesidades climáticas y los daños generados por ellas. Por tanto, el cambio climático es ya un problema político de primer orden. La solución es el descenso de las emisiones contaminantes, como decíais, reduciendo el consumo de combustibles posibles. Es muy importante que empecemos por abajo, desde los ayuntamientos, a tomar medidas para desarrollar una mayor resiliencia a las repercusiones medioambientales negativas, incluyendo el cambio climático y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De lo contrario, supondrá un suicidio colectivo porque el calentamiento de dos grados es un hecho constatable, pero si no se toma medidas drásticas, este será entre 4 y 5 grados, lo cual será ya una hecatombe. Tenemos la oportunidad para ahora mismo de marcar un gran reto. Será la lucha del siglo XXI y lo tenemos que emprender nosotros, porque hagan lo que hagan los líderes de París, no lo podemos esperar. Hay que cambiar el sistema desde abajo, y eso tiene que hacerse también desde la calle. De los compromisos que se asuman, nuestra cumbre dependerá de cómo sea nuestra vida desde 2050, de cómo afectará generaciones de presente a la nuestra y a nuestros hijos y nietos. Así que, por tanto, es muy importante que hoy en Sanlúcar, este ayuntamiento, demos la aprobación a esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay intervención más, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Astención? Gracias. ¿Vos? ¿Urgentias hay en? ¿Volta? ¿Volta? Gracias. 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 el 14 de noviembre para luchar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras y contra la reforma laboral del Gobierno. En el juicio del 25 de noviembre de 2014, la Audiencia Provincial de Madrid, tras un montaje policial en el que sin pruebas, sin huelgas, sin nada que se probase tales acusaciones, fue condenado a cuatro años de prisión por la mera declaración de la policía que intervió en su dimensión, siendo su único delito su actividad como juventud reverde y un pensamiento político a favor de los más debidos. Durante el proceso se vulneró la presunción de inocencia, así como otros derechos fundamentales, quedando así en la indefensión, rompiéndose la cadena de custodia en el transporte y análisis de la supuesta bolsa. El 16 de junio de 2015, el Tribunal Supremo resolvió el recurso de casación donde ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial y esta Audiencia Provincial ordenó la entrada en prisión del joven Alfón. Hoy se encuentra en la casa del Navacarnero, en Madrid, en un régimen de FIE, que se aplica a presos con delitos muy graves, mientras el Gobierno se hace recaer en las consecuencias de la crisis en los sectores con menos recursos, los recortes y la represión son la única respuesta a las necesidades y los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. La reforma del Código Penal y la aprobación de las leyes como conocida la ley Bordaza, merma nuestros derechos y libertades. Y se debe situar el caso de Alfón como sentencia necesitarizante y aviso navegante para que los sectores que luchan y se manifiestan en la protesta social. Debe paralizarse la administración de la protesta social y la restricción de los derechos y libertades públicas, así como los expedientes sancionadores iniciados contra Ciudadanos por su participación en movilizaciones sociales y políticas. Por lo que Izquierda Unida aquí de San Lucas pedimos el acuerdo para este Ayuntamiento de San Lucas que muestre su rechazo absoluto a la criminalización de estos movimientos sociales, que muestre su respeto al derecho democrático, a la protesta y a los jueves de la violación en el cita cada día por miles de personas en todo el Estado español y que sea capaz de trasladar los siguientes acuerdos a las diferentes entidades y organismos y administraciones que les puedan interesar y que estén dentro de sus competencias. Insta la retirada inmediata del régimen anteriormente mencionado, de don Alfonso Fernández, la apertura de la investigación interna en el Ministerio del Interior sobre el procedimiento organizado sobre los hechos y si en consecuencia fuera oportuno el inicio del procedimiento sancionador de quien corresponda, la revisión por parte del Ministerio de Justicia de la Condena y una nueva intencionalidad política del Gobierno más adaptada a esta nueva situación donde se entienda que puesto que ningún daño físico ni económico ni material se produjo, se aceleran los pasos necesarios para su puesta en libertad. Muchas gracias. Gracias, claro. Una intervención en este punto. Ana. Nosotros vemos que, obviamente, al ser una moción presentada de urgencia, además no conocemos la condena, por el delito que ustedes aquí explican, pero entendemos que es una condena que le hace la justicia española, la cual confiamos, la cual es igual para todos. Nosotros estamos en el Estado de Derecho y, obviamente, el que ustedes aportan es totalmente cerrado porque es su opinión, pero a este señor le ha condenado en dos ocasiones, entendemos, ¿no? Primera instancia y después habrá tenido su opción a apelar y ha vuelto a ser condenado. Por tanto, la justicia española no es Venezuela y tiene los recursos inocientes y necesarios para su defensa. Así que entendemos que no hemos visto de este pleno y nos vamos de todo. Muchas gracias. Me imaginaba que ibas a votar, pero, lógicamente, un gobierno del Partido Popular y un partido que es capaz de formar el Código Penal y aprobar la ley, como la ley Mordaza, es lo único que vota en contra de esta respuesta. Vamos a lo que he esperado vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Atención? Muchas gracias. ¿Vos en contra? ¿Vos en contra? Muchas gracias. los puestos cierran a las 2 y media de la tarde de atención al público, pero los comerciantes entonces tienen que limpiar sus utensilios ordenar su mercancía, recoger los puestos y demás, ¿no? Y hace pocos días, según nos han comentado compañeros de allí, de los puestos que la policía local ha ido varios días seguidos para que se respeten fructuosamente los horarios de cierre y es por eso que traemos esta moción hoy aquí para ver si es posible que se amplíe el horario de cierre porque, claro, al recoger el bar con lo mismo que viene el último que cierra, pues le da por un refresco, una cerveza, una tapa y si es posible que la limpieza del alentamiento empiece una hora más tarde. Leo el acuerdo como hemos presentado potencia para que quede un poco más claro es que la limpieza general de las instalaciones de mercado de abasto provisional se comience por parte del alentamiento una hora más tarde de la actual hora, de modo que los comerciantes puedan tener algún tiempo más. Para ello habrá que modificar realmente la rutina de algunos trabajadores municipales. Gracias. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Por? Nadie, ¿no? ¿Por qué? 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 Porque le cambiamos el horario a los trabajadores de buenas a primeras? Es que no salta con los convenios colectivos de la gente pero hay por las buenas. Entonces, evidentemente, si nosotros hablamos aquí que los señores empiezan a dar una hora más tarde pues una hora más tarde llegan a sus casas. Y estos señores empiezan a dar una hora más tarde. Entonces, cuando se llegan a Matiego a nosotros le dan a sus casas. Y, además, es una cuestión que se debe de la fin dentro de los comerciantes que los comerciantes propongan al aislamiento lo que quieren, el horario y el aislamiento o vendrá con el aislamiento. O sea, sí, evidentemente, las justificaciones porque quieren abrir la hora más pues aquí lo tendrán. Ahora, esas justificaciones son tan déficas y como un reflejo, pues evidentemente esto no puede ser un poco claro. ¿Verdad? Muchas gracias. Carmen. A mí no me parece que no sea leve eso del reflejo. Ya se han levantado desde muy temprano y que tenga un tempranía después de lo que le recome todo. Y con respecto al convenio colectivo cuando se quiere cambiar un convenio colectivo siempre se cambia más de lo que... Bueno, para hacer otras cosas. Yo sí que diría la votación de la moción y que, pues, porque además el presidente que ha emitido recientemente desde el... ¿Me dejaste el final? Que el presidente ha emitido recientemente y además ha hecho la propiedad de firmas en la que apoya más de un 90% de todos los puestos. Sí, 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 de un 90% y yo creo que los compañeros de Posa Loca si se puede también tienen que llegar a esa firma. Y bueno, yo creo que no es complicado que sí se cierre la puerta a los dos y media que es la consejera actualmente. No sé si se escuchaba antes que pedían que el horario de cierre que preguntaba el horario de cierre cierran a los dos y media pero lo que te digo es que cierran a los dos y media pero que dentro los dejen recoger hasta una hora más tarde y que así ya no es todo el mundo contento. O sea, que no es tan... Es simple la cosa y si se puede arreglar cosas pues mucho mejor, ¿no? Muy bien. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Voto en contra? Y atención. Ahora pasamos a los... ¿Ruegos? 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 Sí, David. Aprovecho lo que es la explicación de votos para intervenir también aquí. Me voy a intervenir porque la compañera que me lo ha explicado perfectamente. Aquí, de lo que se está tratando un poco y tampoco hay que mover cielo y tierra para ampliar un poco el horario de cierre de la Plaza de Abastos. Aquí, la Plaza de Abastos es algo primordial tanto en la economía de Sanlúcar como en algo típico de Sanlúcar. Y aquí hay una problemática de la Plaza de Abastos. Un momentito, que termino, ¿Viste a ganar? Una problemática. La Plaza de Abastos cuando estaba la Cuenca de Belén y a los comerciantes que le costaba la misma vida sacar un sueldo digno no aparecía nadie para cerrarle las puertas. Ahora están en la calzada y parece que le van mejor, pueden vender y cuando cierran la Plaza de Abastos cuando cierran a la poita y medio de la tarde cierran sus puertas. Y hay clientes dentro que estaban comprando y estaban en los puestos. Y la problemática es que entra la policía ordena al bar que no sirva mal y sacan a los clientes. Entonces, a mí y yo creo que a nadie de nuestro municipio a nadie le puede entrar en la cabeza que la policía desaloje una Plaza de Abastos donde hay turistas y gente de San Lucas consumiendo. Eso lo he dicho yo. Y bueno, yo creía que era un malentendido entre los técnicos que llevan el tema de los rafales y demás. Pero si esto es por respetar que los rafales de cierre no pasa nada por ampliarle no hay que mover sin la izquierda para ampliar un poco el orden de cierre. La cuestión es que nuestra Plaza de Abastos coma y ellos que van a subir puestos y que se levanten tan temprano tengan su posibilidad. De repente no me cuadra que se desaloje una Plaza de Abastos. No me cuadra. No me cuadra. Muchas gracias. ¿Pasamos a los ruegos de la pregunta? ¿Algún ruego? ¿Algún ruego? Sí, bueno. Este es mi primer ruego va sobre al delegado de movilidad. El pasado viernes se produjo un accidente en la carretera de Chiquión próximo a la rotonda situada frente al hospital Vierne del Camino. Más completamente en el tramo comprendido entre el polígono de las palmeras en la rotonda de la pica. Robamos se ha estudiado la viabilidad de instalación de semáforos que controlen la velocidad máxima a la que circulan los vehículos de forma que no excedan el límite establecido para dicha bien y que permita a los peatones circular con mayor garantía de seguridad. Segundo ruego finalmente al delegado movilidad pintar la señalización horizontal de pasos de peatones en la zona semihepatonal de la calle ancha donde se permite el tráfico rodado de vehículos. Es muy frecuente la confusión que provoca a los peatones que se ven forzados a cruzar por donde transitan los vehículos. Nos referimos concretamente a la confluencia entre calle ancha y calle cruce y calle ancha con calle y santana. Y mi tercer ruego a la delegada de Hacienda rogamos que se realice de la forma que estime oportuna una o varias campañas informativas de que cuándo y cómo podrán los ciudadanos beneficiarse y solicitar las bonificaciones y la solicitud de aplazamiento incluida en la ordenanza fiscal del 2016. Entendemos y tenemos conocimiento que una nota de prensa no es suficiente. Además, que informe de manera más adecuada y clara sobre la forma de que los vecinos de la calzada pueden solicitar la devolución de las tazas debados por los perjuicios que se le ocasionan en montar y desmontares y celebración de la Feria de la Montanilla. Gracias. ¿Algún problema? Simplemente, es para robarle al señor alcalde que el conocido monumento a la tolerancia no es como la nota. El autor decidió recolocarlo y queremos que tanto el monumento a la tolerancia como el monumento que se ha instalado de la interlocción tiene un sitio sobrado no se molestan de uno a otro y bueno, creemos que como estaba hablando de primera noche creemos que con un poco de buena voluntad un poco de cálculo de metro y demás se podría cerrar en un momento donde está clonando la interlocción que no corresponda y en una política que está en la política más de lo que le queda porque ¿cuál es? ¿cuál es? Porque según parte queremos que caiga eso no es más de esa es más es más yo no lo tengo aquí pero aquí no se va a la gente pero incluso como se conoce una vez que yo lo tuve un día había la cosilla y el primer momento lo que no se ven con la tolerancia es trasladarlo a la parte del fondo donde está para que se vean más cerca y más y colocarla la interlocción o dejando donde está en la interlocción que se puede publicar a este caso en el mes a mi para que se vean porque si seguramente sí y en el caso de la política no es que tenemos el mismo tiene más que apretar pregunta ¿pregunta? 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 Carmen Buenas tardes al delegado del turismo desde la última comisión del quinto centenario de la edad de pasaporte de abril ¿cuándo tiene usted prevista a tratar de esta comisión? de quinto centenario ayer yo creo que la comisión la que los miembros sabían que fueran los mismos que fueran entonces se aprobó además que hubiera una comisión en el parlamento andaluz una comisión en la que estuviera ayuntamiento diputación y entiendo que el miembro del parlamento andaluz y estamos en una comisión con el alcance de Sevilla que vamos a tener que los voy a hacer en contacto con ellos para la ciudad de Magallánica que es presidente con el PASA y me comento también que deberíamos conseguir esa comisión entre los dos ayuntamientos con representantes y asociaciones colectivas para que trabajaran en este campo creo que este salto ya de la comisión más municipal lo hemos dado y ahora tenemos como ya decimos que salir y que comenzar a hacer una comisión más amplia en diputación en la democracia y también con el departamento de Sevilla se debe de ser capaces en diputación que es un costo pero que se puede ver en estudiante otra pregunta de nuevo al delegado de turismo en el pasado mes de septiembre vimos la aprobación del gasto decreto 2282 para la contratación de asistencia técnica para la expansión de recursos europeos en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020 para la búsqueda de recursos para la conmemoración de la primera vuelta al punto que supuso una modificación presupuestaria decreto 2182 de previsión de gastos de 22.000 euros incluso los portavoces se reunieron los portavoces para plantearnos la necesidad de petición de estos fondos ¿en qué punto está la solicitud de Ciudadanos? ¿qué operaciones se están haciendo solicitar? ¿vamos los partidos políticos a plantear operaciones al equipo de gobierno? claro ahora cuando esta primera fase la termine que creo que en esta semana la estaban terminando se volverán convocados mismos los representantes de Ciudadanos en los grupos para que continúen trabajando una pregunta del delegado de Deportes desde marzo de 2015 no se ha publicado la puesta en maestra de curso de la escuela principal de petición y la pregunta es ¿cuándo salirá un nuevo plazo de inscripciones o de esta escuela municipal y ya no se va a impartir más curso? ¿de la delegada de personal en qué punto están las contrataciones del nuevo plan en Pila Home? para el delegado de educación hace varios meses se retrapasaron las aulas distanciadas por el albaixin dentro del edificio del mismo centro pero las condiciones de estas aulas no son las comunes de forma adecuada para las y los menores sufriendo de carencias como no tener lavado en los barrios anteriores de baile vivienda en el suelo de la zona de puestos panel de piso sin licar etcétera el AMPA se ha dividido varias veces con la delegación de educación pero no se han llegado a puertos de compromiso en el CIME para buscar soluciones a este problema se ha destinado alto como usted de esta delegación para la mejora de esta problemática ya que en los decretos de este mes se aprueba un gasto con importe de 16.000 euros al costeo demandable por lo que queda bastante claro que seguimos en utilizar los gastos necesarios y prioritarios bueno en primer lugar decir que hoy no creo que tenga nada que ver un presupuesto con otro lo que se hace es una patria presupuestaria para nada puede salir contra la posición por la realidad de otras actuaciones hubo un acuerdo un acuerdo aunque llega tanto el centro de adultos como el con el CERC y Alba y Fin acuerdo el 18 de mayo en el que los dos acuerdos son un cambio de centro hay una actuación por parte del gobierno municipal para llevar a cabo ese compromiso ese compromiso con una partera adecuada el centro adulto un centro que hasta ahora se había utilizado como unidad infantil y por otra parte pues adecuar evidentemente el CERC y Alba y Fin un centro con los años que tiene con la estructura que tiene para poder utilizarlo para los alumnos de infantil las dos cosas se llevaron a cabo se han hecho distintas actuaciones con un presupuesto de 17.000 euros entre las dos actuaciones tanto en el centro adulto y como en el centro en el CERC y Alba y Fin los dos centros nos han mostrado tanto de la dirección del CERC Alba y Fin en la figura de la directora Ana como por parte del centro adulto pues su beneficio y su agradecimiento por estas dos actuaciones que han facilitado que este inicie el curso escolar con toda la normalidad sin menoscabo evidentemente de posible y siguientes actuaciones que se van a tener que hacer en ambos centros de hecho en el último consejo escolar municipal se felicitó en el CERC y Alba y Fin esta labor pero cuando hablamos de obras mayores eso trasciende la competencia del Ayuntamiento de San Lucas estamos hablando de una competencia de la delegación territorial de educación evidentemente esto se ha puesto en conocimiento de la delegación territorial de educación algo que tendrá que determinar tanto la delegación territorial de educación y ejecutar el propio ICE y eso ya llegará en el presupuesto 2016 pero lo que atañe al Ayuntamiento de San Lucas y a las competencias de la delegación local de educación se ha posibilitado que el inicio del curso escolar sea perfectamente llevadero tanto en un centro como en otro con la consiguiente adaptación que hemos tenido que asumir que les repito llega a 17.000 euros al delegado de participación ciudadana con respecto a los consejos de participación de los que se han prometido varias veces su renovación desde ese equipo de gobierno nos gustaría saber si se va a poner en mancha y si se va a poner en mancha ¿cuándo tenemos? la contesto por el piso otra pregunta para el delegado de participación de ciudadanos con respecto a la montaeta de la ponencia del Ayuntamiento que se le ha dado demasiado en el tiempo llevamos muchos meses escuchando que se está trabajando en él pero no vemos los resultados nos gustaría saber para cuando se ha prohibido para terminar el turno de responsable si se puede el grupo municipal hemos dirigido por escrito una pregunta al pleno con tiempo suficiente para ser contestada dirigida al señor secretario justificada con la legislación que nosotros este tema que hay que aplicar sobre el tema del acceso a los plenos con el DNI etcétera esperábamos que hubiera una respuesta en este pleno no sé si no le ha llegado o está registrado al señor secretario o ha habido algún problema de comunicación sí yo he tenido constancia de una que se ha desescrito pero se ha declarado la presidencia porque yo no puedo emitir ni puedo dar contestación ni respuesta a ninguna pregunta de ningún grupo político sin que la presidencia la autorice si se pretende un informe tiene que autorizar la presidencia si se pretende un informe sobre el asunto del pleno tiene que tener una mayoría determinada por lo tanto se le ha dado un curso a esa elección pero no puedo cursarla o contestarla a la dirección ya creo que no se preocupe le daremos que al lado le diremos que la competencia bueno vamos a hacer yo creo que esta pregunta no sé las preguntas a quien va dirigidas van al equipo de gobierno me la contestáis quien se corresponda ha aparecido en prensa concretamente el día 18 de este mes una noticia en la que dice que se están haciendo obras de fondo ESA que son fondos para el empleo y protección de social agrarios con un presupuesto de 105.000 euros en una esplanada creo que es una parcela municipal proveniente de expropiaciones que se han tramitado desde hace años y que se se llevó acuerdos con algunos propietarios de la avenida Quinto Centenario a la altura del Rengue en esa nota noticia de prensa se dice que es una parcela que usa como aparcamiento el hotel Abba Palacio Casarizón existe alguna cesión por parte del ayuntamiento de esta parcela a los propietarios de eso Bueno pues van si pagan con cano bueno entonces bueno quiero que coste en acta que quiero ver la experiencia y esto creo que se tendría que haber tratado este tema luego otra pregunta que quiero hacer bueno que cada vez son más las personas mayores que salen a pasear y que de vez en cuando pues necesitan hacer algún descanso y los bancos en la vía pública facilitan esto y las salidas a la calle y las interacciones sociales de la ciudadanía mi pregunta es por qué no se han puesto y cuándo se van a poner este tipo de mobiliario urbano en el paseo marítimo y en la avenida el quinto centenario sí pero los bancos están destrozados son de de obra de trabajo en el quinto centenario se han puesto ahora cuatro meses pero están muy separados hay muy pocos campos pero están están muy separados también la gente hay gente que necesita que haya más bancos nosotros lo hicimos por una petición ciudadana de esas de las que David dice que no atendemos y y se pusieron bancos pues yo solicito que se ponga algo no más porque la gente pide más bancos y en el paseo marítimo por favor y ahora otra pregunta es sobre el callejero ¿cuándo se le va a entregar a los servicios de 061 a los bomberos y a la policía callejero actualizado de Sanlúcar y del término municipal? pues la vida a veces de las personas corre grave peligro si no se llega a tiempo por no encontrar las calles muchas están confundidas como por ejemplo la avenida de la primera cinco navegación pues figura como avenida la libertad etc y pregunto también que cuando se va a actualizar la planimetría en la página web de este año también en este estamos trabajando en este aspecto yo quería hacer una pregunta al señor alcalde y preguntarle que se han cobrado los trabajadores que trabajaban en la empresa que se han cobrado en el servicio de la edad y de este grano trabajadores de Pocaselme ¿han cobrado? ahora mismo no le puedo contestar tendría que preguntarlo tanto en personal como en contratación hay un decreto que hemos que antes hablado de vida cuenta de ello el 2719 que es una factura de más de 16.000 euros y ellos le quedan por cobrar 15 días de trabajadores de los 15 días primeros de septiembre ¿este decreto ya se ha pagado o está pendiente de pago? no sabe si es cobrado desde izquierdo entendemos que es un servicio que debe darse dentro del público para asegurar el pago de los trabajadores para poder dar un servicio menor y no de sociedades interpuestas esperamos que nos pase lo mismo a estos trabajadores como les ha pasado a las trabajadoras de la empresa que ha hecho muchas gracias estamos viendo en los últimos meses como en múltiples enclaves de las ciudades están produciéndose socavones que suponen cortes de tráfico en las calles y de creación del mismo dichos socavones se están produciendo por el estado de las tuberías de las redes de saneamiento que se encuentran en pésimas condiciones dicho esto por los propios técnicos no es la primera vez desde el partido popular denunciamos el pésimo estado de nuestras redes de saneamiento y tampoco la respuesta del equipo de gobierno de que se está trabajando en ello aunque al final del tiempo lamentablemente para los intereses de los sanueños no tengan que dar la razón y dejen entre dicho la labor del equipo de gobierno viniendo a ratificar una vez más su eficacia de la visión diaria de un municipio tan importante como el San Lucas pero nosotros sino todos en nuestra ciudad señor alcalde y por ello desde el partido popular seguiremos denunciando y proponiendo alternativas a los problemas que tiene San Lucas y por eso le ponemos a decir ¿tienen preparado alguna actuación general en las redes de saneamiento de nuestra ciudad sobre todo en aquella zona donde la misma tenga una mayor antigüedad o van a esperar para tenerla que vaya explotando o ruptuéndose? ¿Han requerido en este sentido a la empresa cuáles para que haga un estudio y proyecto de mantenimiento o sustitución de las redes de saneamiento? Gracias Gracias Gracias. 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 Este mes de noviembre, concretamente del 2 al 5, se celebró en Londres la feria turística World Travel Market. Sabemos que con el anterior gobierno provincia del Partido Popular desde Diputación de Cádiz se participaba en esta feria y se le daba la posibilidad de participar tanto a municipios como empresarios de los diferentes municipios. Deseamos saber cómo ha participado en esta ocasión o cómo ha tomado parte Sanlucas porque entendemos que nuestro sector turístico adolece de un grave problema de estacionalidad y luego también tiene escasas aperturas a otros mercados que se podrían abrir con este tipo de actuaciones, más allá del delante nacional que lo que recibimos ahora. Y entendemos que merece la pena emplearse a fondo en todo el día de producción y comercialización turística. Y espero que me conteste y me animo a mi esperado que el negocio se presenta el delegado del trinco. Pero para que después nos diga a usted que haya algún aspecto que no le he contestado o se me ha olvidado o no es exactamente la realidad, en la oficina del trinco podemos echar a llegarse y la técnica de cuadráfica y si no yo trabaja de cuadráfico. ¿Voy yo a hablar con Chano? Vamos que... No sé, pero si, vaya a su casa si usted quiere, pero... Se está bajo la oposición está bien preguntando a la oposición! Parece que no es lo... Que lo, perdón, si. Que usted dice que los puestos están en el que a la unidad de llama. Entonces usted va a la unidad y le dice ¿me podrían se informar sobre esto desde la oficina del trinco? La labor de transparencia Señor Presidente, pero si se le hace la pregunta, ¿puedo estaría lo normal que usted conteste con las mismas? Yo le contestaré entonces para que no se moleste usted ni a lo mismo Muchas gracias Este mes también se ha celebrado la International Sheddy Wind del 2 al 8 de noviembre y el Día Europeo del menoturismo Entonces hemos hecho el barro del gobierno municipal, lo que se ha hecho es eco de la iniciativa puesta en marcha por botella a hotel en esa actividad turística y la han recogido como una especie de cartel o pollito No hemos observado ninguna iniciativa propia municipal más allá que transcribirla de los menores y queríamos saber, dado la audiencia que tiene el menoturismo y el gran potencial de que se salga en este sentido como es que desde el Ayuntamiento a lo menos si se ha liderado pero entendemos que no se ha liderado ninguna acción o incluso daría pie para tener una batería de acciones en este sentido En este sentido hemos colaborado con otros años con la que usted ha mencionado pero sobre todo en estos momentos lo que hemos estado sobre todo es defendiendo la bodega de San Lucas que creo que también en algún momento deberíamos hacer una moción en el pleno para apoyarla por la situación que están ahora mismo viviendo a pues nos referimos a y para que prácticamente no tengan que desaparecer No le he preguntado por este tema pero entiendo que no se ha liderado pero no me lo comunican La siguiente pregunta es acerca de la de la efectividad de los dos santos que entendemos que es una efectividad que tiene tantas actividades gracias a Maigo no solo en la provincia sino también en nuestra localidad que hemos vivido tiempos de mayor esplendor con mayor número de puestos que hemos observado como este año solo se han instalado tres junto al negocio de fruta, de las alchadas que colaboraban con la campaña Ningún Niño sin Juguetes entonces deseamos conocer si existe algún motivo para no apostar por esta gente y su difusión para no dinamizarla para no ponerla a valor porque lo vemos que se está dejando de caer totalmente Realmente hemos apostado siempre y apostamos por los empresarios que lo hacen de hecho le ponemos todo a disposición y trabajamos con ello Este año el problema ha sido pues el tiempo que se preveía que ellos mismos habían visto como daba lluvia y eso ha sido ocurrido y no se atrevieron a montar y nosotros les animamos en algunos casos lo pudieran hacer en el mercado pero entre la que había algunos de los puestos que se ponían que no tenían puestos dentro del mercado no se iba a ser complejo el que ocuparan un puesto de otro pero sobre todo se debió a las condiciones climatológicas que se debían que se preveían que hubo algunos puestos muy buenos que decidieron que quizás era bueno el tiempo de eso ha sido ocurrido que llovió todos los días Gracias en dedo por sus respuestas que no han liderado ninguna acción ni han tocado ninguna iniciativa No Eso no por mi respuesta entiendes por qué no tendré apuntado porque yo no he dicho eso Muchas gracias Muchas gracias que no tendré apuntado a ningún a ninguna Así que habrá llovido habrá pasado frío hemos pasado más calor otro año pero hasta luego siempre está la plaza de San Roque llena de puestos y como por lo normal las previsiones metodológicas las de las preves y cada año pues ha sido de una manera u otra muy malógicamente pero así así está Dicho esto he de decir hoy que el programa orienta a la Junta de la Lucía para orientar profesionalmente y acompañar a la institución laboral de los desempleados de San Ruca a la Junta de la Lucía ha sufrido en los últimos años un gran recorte se redujo el 57% del presupuesto es decir ha pasado de 30 millones de euros a 13 millones de euros eso ha supuesto que se haya reducido a su vez un 68% en cuanto al personal técnico en la provincia pasa de 1.151 profesionales dedicados a acompañar y a orientar laboralmente a los desempleados de 1.151 como decía 359 trabajadores en este sentido cada día se reduce más de 3 millones de euros y el número de técnico pasa de 197 a 61 técnicos para orientar a los desempleados miren en San Ruca de 10 técnicos que hemos llegado a tener para el programa oriental hemos pasado a tener 3 técnicos en el año 2004 el Ayuntamiento llevaba a cabo el programa oriental y sin embargo vemos como en las últimas resoluciones o en la última resolución que el Ayuntamiento de San Ruca vuelve a perder una oportunidad más y pierde este programa a favor de UGT según la última la última publicación o la resolución provisional no obstante hay ayuntamientos como el de Roca de Chiquión que han mantenido este programa el programa oriental y sin embargo San Ruca a favor de UGT se queda sin el asesoramiento por parte del municipal a nuestros desempleados a nuestros parados tenemos que recordar que UGT se le concedió también el año 2013 en esta convocatoria no cumplió con esta subvención por tanto no puso en marcha el programa por ello tiene sentencias judiciales por el reintegro de estas cantidades correspondientes a estos expedientes que recibieron o que estos presupuestos que recibieron y que no resultaron pero en el pleno pasado vimos como Ciudadanos traía una iniciativa pidiendo el aumento de este presupuestario del programa Orienta sin embargo más allá de pedir la ampliación presupuestaria San Ruca se ha quedado sin el programa Orienta la verdad es que nosotros quisiéramos saber el porqué tanto Ciudadanos como Partido Socialista dos partidos que gobiernan en Andalucía permiten o ignoran las ilusiones de tantos desempleados a favor de una entidad que le congreso de desear en la acción de estos programas. se ha llevado a cabo el equipo de gobierno para llamar el programa Orienta para esta actividad y que llegaron a pedir y si llegaron a pedir o no ese aumento que vimos o que apoyamos en el pleno anterior para el programa para el programa Orienta que no me sospecha como usted dice yo respeto a todo el mundo sino porque la última vez no tenías no, no, yo no yo no me meto por nadie porque cada uno es una persona entonces yo no digo hay gente de la Oficial de la Oficial de la Oficial de la Oficial entre la Oficial y entre la Oficial y entre otros partidos no nos metemos con nadie yo no me meto con nadie yo lo que digo es que seguramente de todo lo va a ir 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 de eso yo me entiendo mucho ustedes podrán dar gracias pero lo que yo digo es que yo estoy en contra y aquí lo digo estoy en contra y lo hemos alegado y lo hemos reclamado y si no nos dan los 10 aunque sean 3 también están en contra y se lo diré a todas las personas de la Junta delegados de territorio directores que vengan diré que el Pleno ha apoyado eso y que yo como alcaldes defiendo eso que tengamos los 10 vale, pues mañana tendremos los distintos presidentes para que... pero es que la cosa no se hace eso por infinito a ver, es que la cosa es que no se hace por infinito yo llamo a los delegados cuando vienen y les digo que no se de acuerdo y las alegaciones se han presentado en el site todos sabemos como hay que gestionar la administración pública y la cosa es clara vía verbal pero la vía escrita obviamente es la cuestión de las espaldas de los gestos públicos ah bueno, entonces cuando usted ha venido aquí en campaña a decir si yo me lo vamos a hacer yo eso no lo he dicho escrito en ningún lado y vamos a hacer el paseo y lo vamos a hacer aquí yo eso antes estaba escrito no, no, escrito en una carta rajoy una carta rajoy inclusive una carta rajoy el suyo no lo sé mi programa electoral con... una carta rajoy yo le digo que no que con ustedes una carta... una carta rajoy una carta rajoy una carta rajoy os lo puedo poner en el teléfono en la pantalla bueno a la pregunta a la... hay tres... hay tres intervenciones me diría que fuéramos breves pues... tiene la palabra regla hola... hola... eh... buenas tardes... bueno... soy el Tegraño y... vengo como portavoz de las asociaciones y firmantes de este manifiesto en contra del traslado del obelisco del artista del artista Roberto Mata nosotros queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo al traslado del obelisco del reconocido artista Roberto Mata de su actual emplazamiento en la rotonda de Bajo de Guía el pasado 27 de octubre se presentó una moción de alcaldía por vía de urgencia sobre la nueva ubicación en dicho lugar de otro monumento que terminó aprobándose en el pleno municipal el alcalde no dijo nada en ese pleno sobre la escultura que está situada en esa rotonda de Bajo de Guía esa escultura se trata de un reconocido de un reconocido artista chileno Roberto Mata premio príncipe de Asturias de las artes y considerado como el último surrealista quien la donó al pueblo de Sanlúcar viniendo a su inauguración en 1992 acompañado del escritor Rafael Alberti y de la actriz Nuria Espén Mata eligió su ubicación que no es cosa valedí pues su obra Cosmo Nou está dedicada a las civilizaciones y a los descubrimientos el lugar es idóneo pues se localiza próximo al puerto sanluqueño desde donde partieron múltiples expediciones descubridoras hacia África y el nuevo mundo incluido en las colombinas y donde se completó la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano un acontecimiento que en breve tiempo se pretende conmemorar institucionalmente con motivo de su quinto centenario opinamos que no debe retirarse la escultura de Roberto Mata única escultura contemporánea de un artista de reconocido prestigio internacional que existe en Sanlúcar esta obra escultórica forma parte del patrimonio artístico de esta ciudad además de sus valores éticos y estéticos posee una significación muy importante para Sanlúcar como principal puerto español junto a Sevilla de la edad moderna se debería respaldar y defender ahora más que nunca a la espera de los acontecimientos que se deben organizar con motivo en la próxima conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación 1519-1522 por lo tanto solicitamos al alcalde Víctor Mora y al resto de la corporación que reconsideren el acuerdo adoptado en el pleno del 27 de octubre y permitan que el obelisco Cosmonaut permanezca en el lugar que fue elegido en su día por el autor con el que este ayuntamiento estuvo de acuerdo y dio su aprobación esto es que se quede tal como está actualmente y sin que se desvirtúe el área en el que está localizado han mostrado su apoyo manifestando su oposición al traslado de dicha obra de arte las siguientes asociaciones Ateneo Círculo de Artesanos Asociación Este Amigo del Libro y las Bibliotecas Luis de Guilar Apisán Asociación Cultural de Artaneros 4 Club de Lectura Mar de Leva Foro por la Memoria Democrática Asociación Audiovisuales Iris Ecologistas de Acción María Violeta de Sanlúcar Masagüez Plataforma Agua Clara Asociaciones de Libres Pensadores Colón Víctor y Aula Geriente Además de estas asociaciones también han mostrado su apoyo a esta iniciativa muchos docentes de centros de enseñanza primaria e institutos así como numerosos claustros de profesores que en los próximos días emitirán un comunicador de prensa como son los Institutos de Enseñanza Fundaria Doñana San Lucas Francisco Pacheco y Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Maestro Caridad Ruiz Princesa Sofía Albaicín y Rafael Anzárate y a nivel individual nos han enviado su apoyo a esta petición Paco Pérez Valencia pintor narciso Climen Buzón sacerdote historiador Lilian Dalman presidente de la Fundación Casa Medina Sidonia Albudera Grandes escritora Juan José Tellez escritor Juan Pinilla Cataor Fernando Valverde poeta Pablo Gutiérrez escritor Salvador Compán escritor Antonio Mejías pintor Eduardo Mendicucci escritor Luis García Montero escritor Felipe Benítez Reyes escritor y Alejandro López Andrada poeta Finalmente y ahora aprovechando esta ocasión de haciendo uso de la palabra que se nos ha concedido y ahora ya solo el nombre de Aula Ferrión y de la Asociación de Libres Pensadores José Colón Víctor así como de las más de 2.000 firmas que llevamos ya recogidas en Change.org queremos hacer hincapié en que no desistiremos en nuestro empeño ya que consideramos que en una sociedad que avanza en secularidad y laicismo no caben más monumentos religiosos en los espacios públicos de la ciudad y manifestamos nuestro respeto por las devociones religiosas sus congregaciones y hermandades pero pensamos que sus expresiones materiales han de quedar reservadas a los espacios privados de cada uno además según el artículo 16 de la Constitución Española ninguna confesión tendrá carácter estatal este derecho fundamental de la ciudadanía ha de ser respetado sin imponerse desde el ayuntamiento a una determinada confesión religiosa para todos los alopeyes y nada Muchas gracias Muy bien Aplausos Buenos días Buenos días Buenos días Y vos van a ir la última ¿y yo? ¿y yo quisiera hablar? ¿y yo quisiera hablar? ¿y yo le voy? Señor alcalde, señor concejales, buenas tardes. Mi nombre es Juan. Ruego cinco minutos, porque la cosa va larga, cinco minutos de su atención para leerle un manifiesto de los trabajadores del Patronato Municipal de Deporte. Y digo bien, trabajadores del Patronato Municipal de Deporte, porque así nos sentimos de pleno derecho. Los trabajadores del Patronato Municipal de Deporte hemos querido asistir a este pleno para comunicar a todos los presentes lo ocurrido en estos últimos meses referente a nuestro problema laboral con el Ayuntamiento de San Lucas y cómo se han portado PSOE con estos 26 padres de familia. Para empezar, y a modo de recordatorio, le hago un pequeño resumen diciendo que comenzamos a trabajar en el año 2008-2009 y que entramos después de realizar una prueba objetiva que estuvimos trabajando hasta el 2013-14, teniendo en cuenta los llamamientos de la lista creada en el 2009. Que el equipo de gobierno formado entonces por el PSOE y el CIS no estuvieron en una situación irregular todo ese tiempo, generándose unos derechos que nos enmarcan en una situación laboral de indefinidos descontinuos. Hecha, argumentado y reconocida por los jueces de la democracia social y recusm Shirley. denunciada por nosotros. El informe que se elaboró para estos excompañeros dice textualmente en el punto 2 que han estado cubriendo, se refieren a ellos, mediante sucesivos contratos temporales y necesidades estructurales del Patronato Municipal de Deporte. En consecuencia esta relación devienen indefinidos diferentes jurisprudencias que determinan que se consideran indefinidos los contratos temporales cuando su objeto sea el desarrollo de una actividad permanente y normal de la empresa. En su punto 6 dice, con respecto a las contrataciones laborales temporales que se efectúan periódicamente en el Patronato Municipal de Deporte, se refiere a los otra obra. Para evitar una situación similar a lo analizado anteriormente en el presente un informe, se debe de realizar un nuevo proceso selectivo sin tener en cuenta el tiempo trabajado anteriormente en este Patronato y a fin de renovar el Estado actual. Es decir, que el equipo de gobierno está reconociendo que estamos en una situación de indefinido de continuo. Que lo saben, pero no lo quieren hablar y hacen que tengamos que acudir a la justicia. Que a otros sí se lo reconocen y a nosotros nos tienen que quitar rápido del medio porque se ha creado un problema de 26 personas, o sea, 26 problemas. Y evidentemente no lo quieren tener. Bien, dicho esto, en modo de resumen y después de mucha lucha, manifestaciones, juicios, etcétera, después de todo el apoyo recibido por parte de Izquierda Unida al que se le sumaron al Partido Popular y al Partido por San Lucas, sí se puede, un partido emergente que por entonces no tenía representación en el consistorio y que entendieron perfectamente nuestro problema. Y por supuesto, después de todo el trabajo realizado por estos 26 trabajadores, en las elecciones locales de este año cambia el panorama, sí salen del gobierno, peso y quiere gobernar solo y sin mayorías por nueve concejales, Izquierda Unida, Partido Popular, por San Lucas, sí se puede y Ciudadanos será la oposición. ¿Por qué recalcamos esto? Pues por lo siguiente, después de las elecciones Izquierda Unida, Partido Popular, por San Lucas, sí se puede, siguen apoyándonos. Concretamente Izquierda Unida elaboró una moción que es fruto a nuestro entender de la perseverancia. En esta moción lo que impera es la coherencia y el sentido común y en ella se pide que se cree una comisión con el fin de iniciar un proceso de diálogo en el que se pueda dar solución a nuestro problema. Una solución que sería justa y transparente. Llevada a cabo por todos los partidos que representan el pueblo de San Lucas. Primer intento del PSOE de debilitarnos. ¿Conseguimos mantenerlo unido? Este titular lo ponemos porque antes de que Izquierda Unida presente la moción en pleno, conseguimos una reunión formada con el PSOE. Lo que nunca habían querido hacer, pintaba un cambio positivo para nosotros, pero nunca más lejos de la realidad. En esa reunión, el nuevo delegado del porte, el señor Villegas, nos dice que podemos iniciar un proceso de negociación en el que seguramente no hay solución para la mayoría de los 26 trabajadores, pero se intentaría de aproximar lo más posible. Pero no se queda ahí. Establece como condición para negociar que no pongamos la moción. Nos insinúa que ya no es necesaria. Y nosotros como cordelitos en un campo lleno de lobos, todo esto nos descolocan. Porque si quieren solucionar problemas, no quieren que sea a través del pleno. Crea dudas del grupo, división. Pero hablamos entre nosotros y llegamos a la conclusión de que es precisamente lo que le interesa y quiere. Decidimos seguir unidos y poner la moción. Resultado de la moción. Izquierda Unida, PP, por San Lucas si se puede, a favor. CIS, se abstiene. PSOE, vota en contra. Y lo explica diciendo que como el asunto está en los tribunales no se puede negociar. Confundiendo así a la opinión pública. Ya que vota en contra precisamente porque hemos puesto la moción. Segundo intento de debilitarnos. Después de esto, dice que rompe la negociación. Nos ponemos en contacto con el señor Villegue y le pedimos que nos explique el porqué de esta actitud. Nos contesta que los demás partidos, que son resto de la presentación del pueblo, no brindan nada aquí. Que los que mandan son ellos y son los a los que tenemos que convencer. Que los demás partidos únicamente lo que hará será enmarañar y complicar la negociación. No damos crédito a sus palabras. Pero somos conscientes de que gobiernan ellos y que evidentemente tienen que tener la voluntad de colaborar en resolver nuestros problemas. Llegado a este punto nos reiteran que dejemos de lado a los demás partidos. Cedemos. Se lo comunicamos a los demás partidos y nos dice que si el PSOE va a resolver el problema, pues perfecto y para adelante. Conseguimos que acceda a que nuestra abogada se ponga en contacto con el abogado don Emilio. Para que pueda estudiar los expedientes y así encontrar una solución legal para los 26. Hablamos otra vez con el señor y nos dice que no entiende de ley. Pero que si los abogados encuentran solución para un trabajador, para 10, para 20 o para los 26, así se hará. Nuestra abogada después de reunirse con Emilio nos comunica que la cosa va por buen camino y que probablemente se pueda resolver para todos. Tercer intento de debilitarnos, cedemos inocentemente. El pasado 3 de julio de 2015 se celebra en el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Cádiz, el juicio que anularía en caso de ganar con nosotros, claro está, la bolsa que crearon PSOE y SIS para sustituir a nuestro grupo, quitarnos nuestros derechos y por supuesto ya concedida para que ningún trabajador adquiera derecho a alguno. Pero PSOE sigue procurando empleo estable. Este juicio se suspendió porque el ayuntamiento no presentó el expediente que se le requería, dando el vuelo a fecha para el 4 de septiembre de 2015, viernes. Pues bien, llevábamos unas dos semanas esperando después de que los abogados ya habían estudiado los expedientes y el pasado miércoles 2 de septiembre de 2015 nuestra abogada nos reúne a todos y nos comunica que para que sigan negociando ponen la condición de que aplacemos el juicio del 4 de septiembre, que llevábamos esperando casi un año y medio. Nuestra abogada nos aclara que hay un buen entendimiento con el abogado Emilio y que es factible solución para todos y que además se le suma que la actitud del PSOE para resolverlo es muy positiva. Esta misma noche llamamos a Villegue y después de comunicarle que no estábamos de acuerdo. En esta condición llegamos al acuerdo verbal de que aplazaríamos el juicio si él se comprometía a llegar al 100% de colocación de los 26 trabajadores, si nuestra abogada y su abogado encontraba solución jurídica factible para todos. Él se compromete y nos va a entender que deja a su asesor legal que se encargue de él. Aplazamos el juicio gran e inocente error por parte nuestra. A la semana siguiente, concretamente, el pasado miércoles 9 de septiembre, nos reunimos con el PSOE. Villegas y la señora Rocío Superigua nos reiteran que no quieren a los demás partidos en el asunto, dando a entender que lo complicaría todo y que ellos sí están por resolver el problema. Nosotros, cansados ya de tanto tiempo luchando, nos agarrábamos un clavo a tiempo. Después de esa reunión, los abogados llegan a un acuerdo y solución. El 9 de octubre de 2015 terminan de completar. Nuestra abogada prepara toda la documentación y Emilio se lo va a comunicar a Villegas. Emilio le da permiso a nuestra abogada para que nos transmita que los informes están positivos para los 26 trabajadores y que se lo van a comunicar a Villegas y señora Rocío. La solución estaba sobre la mesa. Solo faltaba esa voluntad positiva que nos habían hecho creer que tenían. Esperamos, esperamos, esperamos. Ante la no respuesta por parte de ellos, llamamos al señor Villegas y después de tres semanas nos dice que Emilio no le ha dicho nada a esa solución planteada por los abogados. Que de todos los informes positivos, nada de nada. ¿Quién está enmarañando entonces? Nos preguntamos. Le pedimos al señor Villegas que se reuniera él y los abogados para que aclarase el acuerdo a que habíamos llegado. Pero no quería. Por fin después de mucho insistir a hacerle reunirse él solo con nuestra abogada completamente el pasado el lunes 9 de noviembre. Pero inesperadamente esa mañana avisa nuestra abogada de que Emilio también estará. Rocío su marido y que si nosotros queríamos ir que también podíamos hacerlo. Todo muy raro e inesperado. Esperábamos después de los acontecimientos que fuera para acordar algo bueno. Nos dicen que no hay soncio. Que es un caso difícil que se podría intentar con ocho trabajadores según criterios por ello estudiado. Nuestra abogada le propone otra solución allí in situ a la que Emilio su abogado dice que es jurídicamente factible. Ellos dicen que no, que es bloquear. Su abogado le llevó la solución. Le dieron un tirón de oreja. El señor alcalde seguro que está al corriente de todo. Y no es capaz de asumir y resolver un problema que dejó que se creara junto con don Juan Marín en aquel entonces delegado de deporte. Manteniendo a 26 personas de manera irregular durante 5 años. Primero nos ignoraron, nos han embatado, nos han engañado, vapuleado y humillado. Señor alcalde, señor Villegas, esperemos que reflexionen y asuman su responsabilidad. Sigue habiendo una moción aprobada que exige que se busque una solución. Empleo estable. Se promulga con el ejemplo. Señor alcalde, señor concejal, en este pleno se han batido muchos puntos. De todos variados, pero del que realmente esa luna carece y tiene problema es el trabajo. Y es de lo que menos ha hablado aquí. Se ha hablado algo de la bolsa de trabajo que el ayuntamiento mantiene. Se ha hablado algo de la gestión de esas bolsas con transparencia, cosa que no lo pongo en duda, pero esas bolsas de trabajo de verdad son trabajo estable o es engañar al pueblo. Con tres meses de trabajo se resuelve el problema de una familia o es engañar al pueblo. Trabajo estable. Ustedes mismos lo habéis dicho en vuestras promesas electorales. Trabajo estable. Por favor, nuestra situación tiene solución. Técnica y legal. Falta la solución política y esa está en vuestras manos. Seamos coherentes con sus propuestas electorales y creen empleo estable. Y sería bueno que para ello y para demostrarlo empezara resolviendo nuestro problema. Gracias. Aplausos. 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 A las nueve. Aplausos. 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 y el sofá y como pan y tijas para todo el día. Voy a almorzar a vivir. Voy a comer un muro de pozo con papas fritas y un puñal de petertura corta. Enorme tipo de corazón, me va a dar conmigo. ¿Qué? ¿Me limpia la barriera o no me la limpia? Porque ya un papel tiene ranzaje. No me gusta señalar con él. Un papel tiene ranzaje. Y aquí cuantas veces te la aviso yo a usted, aquí te pide usted, en la calle. ¿A usted, señor Cárdenas, cuántas veces le echó esa barriera después de la nieve? Y no has puesto más pronto, has visto el tarique, el el tarragán, que ya están cerrando. ¿Tú sabes dónde voy, no? Había temblado. Dentro de dos meses te has tenido idea de grande, como la láppara esta. Además que has puesto la fuente y el tarique. ¿No te vas a creer porque este es bonito, blanco? No. Hay mucha oscuridad y todo el día. A mi carrera no le cae lo que me caen. A mí no me caen las actividades. Allí han tirado los signos, pero me han tirado el oro. A mí no me ha quedado una cadena. Todavía me ha quedado en el minuto alstado, de las trabajaciones de las cartas. Me ha quedado en los títulos. Pero por lo que yo le digo. No me ha arreglado a mí el tesoro de la nutrición. No me ha arreglado a mí este es un gran atropeño. ¿La arregladoña Carmen? Caído mucha gente que me sacaba de una pérdida hasta por la calle de Francia. Una pérdida que con un placer me engañó. Me quitó el tío 5 euros y me metí en una cárcel. Y ahí me lo preguntó, ¿no es palabra de Francia? Eso me hicieron a mí y Karen, en Jerez. Hace poco, el día que hice una prueba, que fui para el corazón. Me quitó el tío 5 euros y me metí en una cárcel y me metí en una cárcel y me metí en una cárcel. Ya estoy buscando por la facción. ¿Dónde lo voy? Pues eso es lo que te digo. Que esto se me ha reglado yo. Tú a mí no me ayudas. Tú a mí no me ayudas. No, no, no me mire. Si sordas, si ciegas, me falta una cárcel, me falta mil, mil y mil y mil y mil y dos parados. Me va a dar dos meses de trabajo, pues me falta. Dos meses, lo más que te pido. Hoy no me voy a pelear contigo, hoy no me estoy tranquila. Porque si no me vuelves los caras para todos. Para la vida, yo te lo voy a vivir, eh. Para la vida, al rato. Pa, yo no te lo cae a la gente, yo te lo voy a vivir, a ti. Pues, un puceito para navidades de tío. Y un saquito de papa. Yo te preocupo que yo te doy el puceito y el puceito de papa. Y los treinta euros que me tiene que dar la cofabria a un mar y mejor. Para comprar a un niño a un pesca y todo. Ya no lleven nada. Porque ya no llevo pa' allí. Me han regalado aquí el puceito. Aquí me lo han regalado. El puceito al puceito me lo han regalado aquí. El puceitoito aquí. Esto no es, esto es de Jerez. Medio, por té. ¿Me llaman? Yo quiero que esté calom. Cuatro, uno me costó saber cómo. Hasta ahora no me lo han puesto. Me lo tomé en Agosto directo. Está ahora una rechazo. Y me han regalado a mi niño una paimoleta preciosa. Otras personas. De aquí. Y te vienen a comprar. Me han quedado una copita. Yo no me he caído en un taquito para enferme. No, 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 a ti, ti, me han dicho. que yo he hecho un talento a informarme. No, 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 no. Ni el señor Rajón, tengo papel, ya. Ya, ya tu mano te lo has tirado. Ay, yo más. Yo no te lo has tirado. No, no, no. Ni el señor Rajón me mantiene. Me mantiene usted tampoco. Me mantiene la Marina. ¿Está burla con la Marina, no? Porque nadie hizo el primer diente de la embajogía. Que iba a estar con la pisa afuera. A Paco, a ayudar al padre a Remo. ¿Eh? No, Carmi no. Te digo la verdad, porque a ti te ha dicho pica tía. Pero lo que digas vos, que no es una mago. ¡Hombre! Yo voy a la pisa con guardia, no es muy de presta. Yo como un sistema de artístico. Tú se ven, en estas semanas quiero que se abrían a mis pies. Si no me toca la poa, pero las palabras, el pilo te importa. Si no tengo que te cago en la poa. Hice un corredor y se va a ir a la poa. Gracias.